Otro muerto. Vale, quedan dos entonces. Y llevo el lanzamisiles. ¿Ya? ¿Misiles? Espérate un momento. Sí, ahí, ahí. Vale, voy a pillarlo. Y un franco. Mucho cuidado, eh. Y una escopeta de tambor. Ah, yo llevo... ¿Quieres otro lanzacohetes que hay ahí? Espera. Sí, pero ¿dónde están los otros, tío? Está ahí. Un marido. Uno muerto. Un marido. ¡No te mueres! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Hu, hu, hu! ¿Te has costado? Pues ahora que darle. No me deja. ¡Qué buena, nene! Bueno, buena harta. ¡Suscríbete!